Buenas tardes a todos Buenas tardes a tutti quanti Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a tutti 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 Buenas tardes 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 Valencia es más bonita todavía Cuando se queda sin tráfico y vacía Se convierte en un sueño de verano Cuando paseas por sus calles más antiguas Adiós, adiós, adiós mi amante Que te alejas en el coche de tu madre Y me envías un beso con la mano A través del cristal en dirección A las playas que hay Al sur del condado A las playas que hay en el coche de tu madre El venten pasa las páginas del libro En el silenci de la tarda del dimensio A la ciudad abandonada Al calor Valencia es más bonita todavía Cuando se queda sin camps y se encerrita Se convierte en un sueño de verano Cuando paseas por sus calles más antiguas Adiós, adiós, adiós mi amante Que te alejas en el coche de tu madre Y me envías un beso con la mano A través del cristal en dirección Y me envías un beso con la mano A las playas que hay Al sur del corazón Sur del corazón Sur del corazón Sur del corazón My love, my darling I always be with you I always be with you Oh, my love, my darling I always be with you La solución estaba y está y estará a la puerta misma de la casa Tos unín O a con seguidem La solución estaba a la puerta misma de la casa La solución estaba a la puerta misma de la casa O un otro paréntesis En la larga caravana de coches Que fallirá el mundo O dejarlo parar Que fallirá el mundo O dejarlo parar Que fallirá el mundo O dejarlo parar O dejarlo orar que a seguir el ritme que fem entre tots aquells que fan les coses noves, velles, i les velles noves. Aquell que em fa estimar la vostra compañía y la claredad en les paraules, en les paraules y es forza. La solución estaba a la puerta más que ya de la casa. La solución estaba a la puerta más que ya de la casa. Aú, uuuh, tothom, más fort! ¡Gracias! ¡Moltísimas gracias! Bueno, se ha agafado una miqueta de aire presentar a estos grans amics de Freddison a la guitarra solista Chris Palletxá Ahí hay el servei y la veu de Freddison y a la otra guitarra que es el Xavi Rosés A les veus Lucas Balançar Al baix el Lodo de Mar Ches Cabot Y a la batería tenemos la grandísima sol de tener Jordi Irizar ¡Gracias! ¡Gracias! No me llames nunca por mi nombre, invítame a desayunar A fumar en la cama todo el día, a llegar a casa será otro cantar Hay un aire de misterio en las aceras, cuando bailas no se sabe qué Verdad es construida sobre omisiones que no hace falta ni saber Hazte cargo de mí Hazte cargo de mí Hazte cargo de mí Hazte cargo de mí No me dejes en la carretera, a la madre te veo Tienes sitio, me lo habías dicho, no me hagas hablar más Trabajo tanto que cuando llegue al viernes, estoy a punto de estallar Hazte cargo de mí Hazte cargo de mí Hazte cargo de mí Hazte cargo de mí Trabajo tanto que cuando llegue al viernes, estoy a punto de estallar Trabajo tanto que cuando llegue al viernes, estoy a punto de estallar por mi nombre, invítame a desayunar, a fumar en la cama todo el día, a llegar a casa, será otro cantar, hay un aire de misterio en las aceras, cuando bailas no se sabe qué, verdad es construida sobre omisiones, y no hace falta ni saber, no me dejes en la carretera al amanecer, tienes sitio, me lo habías dicho, no me hagas hablar más, trabajo tanto que cuando llega el viernes, estoy a punto de estallar. Hazte cargo de mí, hazte cargo de mí, hazte cargo de mí, Hazte cargo de mí, cargo de mí, cargo de mí, cargo de mí. Cargo de mí, cargo de mí, cargo de mí. Gracias, gracias a todos. Me presento aquesta cançó també d'entusiastas, que vaig treballar la lletra a partir d'un llibre d'un poeta valencià i bon amic, que és Fernando Garcín Romeu, del seu llibre Nómadas, i vas fer aquesta cançó que es diu Ser Nómada. Es verano, y los amigos viajan, él colecciona miradas que reflejan el vacío, entra solo en el cine, y oye a lo lejos un trueno, quiero olvidar que mañana es lunes, salí del cine como de otro mundo, ver que ha llovido cenar en un bar. Ella está en la mesa de al lado, él se levanta y ella le dice espera un poco, él piensa en tantas veces como ha esperado, se pregunta por qué salió de casa. Y ella habla de un hombre que la espera, con la silla de montar y las escuelas. Habitamos cuerpos que no nos pertenecen, como trajes alquilados para una fiesta. Enciende una cerilla, enciende un deseo, que todos los días se parecen a Wendy. El camarero se aleja con el verano en la bandeja, y él rompeó la susurra canciones de amor. Hay un instante en el atardecer, en que todo parece despedirse de ti. Las casas, los hombres y sus sombras agitan una mano, los cables telefónicos transmiten un adiós. Y tú crees de verdad que este mundo esconde, una piedra preciosa en su puño cerrado. Y tú quieres abrirla, ofrecerla a quien está contigo, creer en la pequeña magia que anuncia un nuevo encuentro. Ser nómada es ser una estrella errante, ser nómada es reinar sobre la oscuridad. Enciende una cerilla, enciende un deseo, que todos los días se parecen a Wendy. Enciende una cerilla y tú enciende un deseo, que todos los días se parecen a Wendy. ¡Ah Wendy! ¡Ah Wendy! Freddy Son, un gran aplaudimiento, si os plau. Bueno, ahora una otra canción del álbum Cargo de mí, que es la que comenzaba aquel disc. Que es dió, ellos solo duermen. Y podéis hacer los coros, vosotros, que los coros dieron una cosa, pero ahora diuen, el lobo de mar, el lobo de mar. Y ya vosotros seguímos. Por caminos impracticables voy. Más allá de lo imposible, momentos olvidados, en desuso, monumentos caídos, fuera de circulación. Uno de estos días sale un barco, cojo la maleta con cuatro cosas dentro, y huía, y huía, y huía, y huía, lejos de las costas de la melancolía. El lobo de mar, el lobo de mar, el lobo de mar, el lobo de mar. Porque veo que ellos solo duermen, recorriendo en silencio su isla paso a paso. Podría la perro por los ojos cerrados, miren así su soneda palmo a palmo, y luego se quedan parados. Con la mirada extraviada en el mar. Tarde austral de final de verano, espaldas retorcidas, tostadas al sol, comentarios abiertos, trotando en el aire, soledad en el lento. Habrá que tender un puente al otro lado, antes de que el río vaya helado, antes de que se apague los últimos rayos, no vaya a ser que me quede aislado. El lobo de mar, el lobo de mar, el lobo de mar, el lobo de mar, el lobo de mar. Porque veo que ellos solo duermen, recorriendo en silencio su isla paso a paso. Podría la perro por los ojos cerrados, miren así su soneda palmo a palmo, y luego se quedan parados. Con la mirada extraviada en el mar. Con la mirada extraviada en silencio su isla. Largo de mar. Derecho de los ojos cerrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Por caminos impracticables estoy, más allá de lo imposible Momentos olvidados, en desuso, monumentos caídos, fuera de circulación Uno de estos días sale un barco, yo cojo la maleta con cuatro cosas dentro Huía y huía, huía y huía, lejos de las costas de la melancolía El lobo de mar, el lobo de mar, el lobo de mar, el lobo de mar Cuando veo que ellos solo duermen recorriendo el silencio su isla paso a paso Podrían hacerlo con los ojos cerrados Miren así su soledad palmo a palmo Y luego se quedan parados Con la mirada extraviada en el mar ¡Suscríbete! Demano también un otro gran aplaudimiento Para el Lucas que de vuelta avui en los altres ¡Voy, anem acabant una otra canción que es la que dóna títol a Cambrés Pero no se n'aneran que n'hi ha una sorpresa después Al final se puede cantar, tú te puedes cantar al final Sí, sí S'ha de cantar al final Esperemos eso El seu germà era el cambrer de l'altra part de la barra El seu germà era el cambrer de l'altra part de la barra Ell només tenia dos anys i hi havia d'empres A parlar cansadament com el seu germà fa drit I cada divendres se'n va a la ciutat per a vorel Falla sis mesos que va des de l'estacioneta Al varet a esperar al seu germà major El seu germà es un camarero en la ciudad de Valencia El seu germà no es un campeón precisamente cual se va Y fa preguntas de pobles Des parecidas de la escuela Yo solo el del trafex a porta Las dos germanes De martí sabte ya tenen un parell d'entraetes que era anar a bailar al pabelló del tuís per volar a mi aquests cambrers a Etel y los braques bailar amb fred y sol y a manejar a la malva rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cambrers! ¡Ay, ay, ay, cambrers! ¡Coco! ¡Ay, cambrers! ¡Ay, ay, ay, cambrers! ¡Ay, cambrers! ¡Ay, cambrers! ¡Ay, cambrers! ¡Ay, ay, ay, cambrers! ¡Ay, ay, ay, cambrers! ¡Ay, 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 cambrers! Me canso que canten los chicos ¡Ara, cambrers! Oh mes, esperan clientes, esperan que pasen Oh mes, maina tindrás el valor de tornar a dirme cuán estribes Oh mes, maina tindrás el valor de tornar a dirme cuán estribes Oh mes, maina tindrás el valor de tornar a dirme cuán estribes Oh mes, maina tindrás el valor de tornar a dirme cuán estribes